saludamos a la doctora Cecilia Velázquez, ella es coordinadora del la Conaye, con quien vamos a conversar en los próximos minutos, entrevista que será retransmitida, no solamente por la plataforma digital de Ecuador en directo, sino también la plataforma Salsa Romántica, dos radios, CRC en New York, y la página Face de esta estación, así como también Jama Visión en Manaví, y San Borondón TV, que nos retransmite cada mañana nuestro informativo. Doctora Velázquez, buen día, gracias por aceptar este diálogo aquí en OMC Noticias, Orlando Murillo, la saluda. Buenos días, Orlando, qué gusto, siempre a las órdenes. Doctora, parecería ser que usted ahora ha asumido la vocería de la Conaye, en estos últimos días, el líder de la misma, el presidente, el señor Iza no aparece. Es para disminuir quizás las tensiones que de alguna forma también el presidente de la república lo ha hecho cuando da libertad a un ex presidente de la Conaye que venía solicitándola con mucha antelación. Se están disminuyendo y bajando los niveles de las aguas en cuanto a la confrontación para entrar de lleno auténticamente un diálogo que permita viabilizar una tranquilidad en la sociedad ecuatoriana y sobre todo conquistas de parte y parte en beneficio de todos los ecuatorianos. Doctora Velázquez. Nuevamente, buenos días. Para nada, la vocería del movimiento indígena del país siempre tiene sus dirigentes y en este caso no es la excepción del movimiento indígena como es la Conaye, que la vocería tiene su presidente y la estructura del consejo de gobierno. Lo único que hacemos nosotros como parte de la base del movimiento indígena, en mi caso, porque soy dirigente del movimiento Pachacuti, que es su brazo político electoral, simplemente atender justamente a las inquietudes de los medios de comunicación, básicamente desde el punto de vista más político electoral, en este caso legislativo y en ese sentido han sido nuestras vocerías y pues la presencia del compañero presidente de la Conaye seguramente se debe a todas las acciones que está emprendiendo de lo que tenemos conocimiento y sabemos también que está en cada uno de los territorios de las organizaciones de base, en las federaciones provinciales y de hecho pues para a pocas horas del diálogo que ha sido invitado a la Conaye por el presidente de la república, haciendo énfasis en los seis puntos que ellos habían planteado, no tienen, digo yo personalmente, esto ya es una opinión muy personal, el indulto que se le da al expresidente de la Conaye, al líder Antonio Vargas, no es el punto de la agenda de diálogos que tiene, al menos hasta donde conocemos, la agenda de la Conaye en frente al gobierno. Por el otro lado, en términos de derechos humanos que le asiste y los derechos individuales que tiene o que tenemos cada uno de los ecuatorianos en esta ocasión, el líder indígena Antonio Vargas ha beneficiado de este indulto y además creemos que es justo, él estuvo ya pagando sus penas en la cárcel, a pesar que hubo ya sentencias y se quiere desde la justicia comunitaria, etcétera, sin embargo ha estado pagando ya sus penas que hayan sido verdades o no dentro de la cárcel en Corona Santiago, entonces hoy ha sido, o ayer fue el día en que le excarcelaron, excarcelaron, así es doctora. Yo le comentaba el tema porque de parte del gobierno de pronto se dio esa iniciativa para justamente disminuir las tensiones que existen por el ambiente que se ha vivido últimamente en el país. Ahora, el día de ayer, debo entender, usted mantuvo reuniones con los dirigentes de la Conaye y en sus declaraciones que se publicaron en los medios, usted puntualiza algo que es importante, usted señala que debe haber un punto medio para que las partes, gobierno, Conaye, Conaye, gobierno, puedan mantener este flujo de diálogo y buscar soluciones a los planteamientos que se hacen. ¿Cuál es ese punto del medio, doctora Velázquez? Esa, a ver, no diríamos que el punto medio es el determinante, pero el diálogo en cualquiera de las condiciones extremas, incluso que sea, el diálogo es importante y hay que tener mucha madurez política para poder entrar a un diálogo, pero que sea un diálogo frontal, sincero, transparente y de cumplimiento, sabiendo escuchar a la mayoría de los ecuatorianos lo que está pidiendo al gobierno nacional y que uno de los sujetos políticos que exige desde la sociedad civil o desde la ciudadanía de aquí es justamente el movimiento indígena del país, históricamente ha venido luchando por los derechos que le asisten no solamente a la organización indígena, sino a la mayoría de los ecuatorianos que sí, por los gobiernos de turno, han sido y hemos sido también excluidos por los más perjudicados. Decía en un término medio porque las declaraciones oficiales, en las declaraciones oficiales que hace el señor presidente de la república han dicho que el punto que no estaría quizá con la voluntad política de derogar es el tema del precio del combustible que incrementó y supuestamente congeló con fecha 22 de octubre. Si es que no tiene una respuesta frente a eso, sabiendo que es una de las demandas y punto número uno dentro de la agenda de la CONAI y de los sectores sociales, no solamente de los indígenas, sino de los sectores sociales, es que justamente se derogue el último, al menos el último paquetazo decretado por el gobierno frente a la alza del precio de los combustibles. Porque si es que no van a ceder de parte y parte en esta petición, entonces habrá que buscar un punto medio en función del Ecuador, porque el Ecuador lo que estamos esperando y la expectativa de los ciudadanos es que qué va a pasar hoy día en el diálogo entre el presidente de la república y uno de los sectores sociales más representativos y un actor político organizacional que es la CONAI. Usted va a estar presente en el diálogo, doctora, va a ser parte del diálogo y además le acoto aquí también el hecho de que anoche que el presidente de la república dialogó con los asambleístas de la izquierda democrática, parte de los pedidos que tiene este partido político hacia el gobierno justamente coincide con el pedido de ustedes de revisar el tema del precio de los combustibles. Es que eso, por eso digo yo, insisto, es una demanda no de la CONAI, no del compañero presidente de la CONAI, es lo único que hace es ejecutar las peticiones o las demandas que hacen sus estructuras de base y toda la sociedad civil. Insisto que el señor presidente de la república invitó oficialmente al diálogo a la CONAI y seguro, que seguro deberá tener las respuestas a los seis puntos que fueron planteados el cuatro de octubre en el primer diálogo y que no se tuvo las respuestas concretas de acuerdo al informe que nos ha rendido los compañeros presidentes de las federaciones provinciales. Una cosa, doctora. Sino también todos los otros sectores sociales y políticos están insistiendo en esto y no es un capricho, tal vez, no sé si me estoy expresando bien, pero es una afección directa al bolsillo de los ecuatorianos porque en base a la subida del precio de los combustibles, los productos de primera necesidad también han triplicado en sus precios y siempre pongo este ejemplo porque yo sí me dedico a la producción agrícola y lechera. Hace dos meses se compraba en 23 dólares el quintal de Uriel, ahora se compra en 23 dólares. El litro de aceite hace meses se compraba en un dólar cincuenta y yo termino comprando en dólares, en dos dólares cuarenta, dos dólares cincuenta, etcétera. Pero esa es la realidad del país. Obviamente ahora se ha dicho que se va a hacer el control del precio de los productos, me parece súper importante, pero igual han subido los combustibles, entonces suben también estos precios y aunque querramos o no reconocer, antes del quintal de papas para bajar de tu acaso a San Quisilín, personalmente pagaba a cincuenta centavos el quintal, ahora se paga a un dólar. Querramos o no, estos precios han subido y es una afección directamente al bolsillo de los ecuatorianos y ahí pues tiene que haber una respuesta eficiente, sincera y transparente de parte del ejecutivo. Igualmente en los sectores sociales, en este caso el movimiento indígena del país, tendrá sus puntos de vista y seguro, seguro porque han aceptado el diálogo, es el principio de la democracia, también sabrán ceder seguramente en base a las demandas que ellos están realizando. Doctora, ahí cuando usted plantea cifras respecto de cómo han subido los costos del transporte de algunos productos, usted pone como ejemplo, no dudamos de que sea cierto, pero también creemos que hay una especulación de parte del sector transportista, porque expertos en la economía que han hecho un cálculo del impacto que han tenido los aumentos mensuales graduales del precio de los combustibles, apenas señalan que es el 1% de en la transportación, es decir, un camión no viene solamente con un quintal de papas, para que le suban de 50 centavos a un dólar el transporte, siquiera viene trayendo 100 quintales, y esos 100 quintales divididos para el aumento de 50 centavos que hacen, no da pues como para decir que hay un impacto tan alto en el precio de los víveres, en el precio de los productos que ustedes comercializan, ahí sin duda que hay especulación del transportista, y sobre todo la ganancia que siempre tienen los intermediarios, que se aprovechan y sufructan el trabajo de ustedes, desde muy temprano hasta muy tarde, cultivando, y ellos sencillamente por tener un recurso económico, sencillamente lo compran al precio que quieren, pero lo venden también al precio que quieren, ahí no creen que deben insistir en el gobierno para buscar mecanismo de comercialización que les permitan no ser ustedes como agricultores explotados, que también ocurre acá con los arroceros, maiceros, todos los productores de la costa, entonces buscar un sistema de comercialización que elimine la intermediación, que es lo que encarece auténticamente los productos para el ciudadano común y corriente en los centros de abasto, y los perjudica a ustedes que son los que, como decimos, mi abuelita decía, son los que agachan el lomo día a día, de sol a sol, para cultivar la tierra. Primero, siempre terminamos pagando los más empobrecidos y los que menos tenemos en todo sentido, de todos aquellos déficits que han sido provocados por otros actores, por otras instancias, por administradores que no necesariamente están en manos del pueblo en general, en eso es histórico. La especulación de parte de los transportistas, yo hablo de los transportistas comunitarios, no ni siquiera de aquellos que tengan un hino, que tiene una capacidad de cargar 120 quitales, etcétera, estoy hablando de las camionetas, finalmente que sería un transporte comunitario, donde llevan 20 quitales, 30 quitales, máximo 40 quitales, y no sé si hacen ese promedio técnico, sí, me parece importante las cifras que han dicho, que no hay una inflación más allá del 1%, etcétera, pero yo estoy hablando de la vida real del ciudadano de ambiente, de la que vivimos día a día. Si el transportista, obviamente, si antes llenaba su camioneta con 22 dólares, ahora lo están llenando con 35, con 38 dólares, el costo de los neumáticos antes a un precio, ahora a otro precio, etcétera, etcétera. Obviamente, y no es que me estoy poniendo a la razón de los transportistas, pero esa es la realidad del transporte comunitario, me refiero, y creo que lo que sucede con todos los transportes, es que ha subido las cosas, y a dónde aplican, al ciudadano común y corriente, entonces la afección, por eso digo, es directo al ciudadano, y muchos de los que no comparten con las opiniones nuestras, hay muchos en las redes sociales que opinan, es que no están viviendo en este país y viven del juicio, no, nosotros vivimos de la vida real, y estoy veniendo diciendo en todos los medios de comunicación, sabe el ejecutivo cuál es la realidad nuestra que estamos diciendo, o sea, no nos estamos inventando, por lo otro es sencillamente hacer reportajes a través de los medios de comunicación, y podrán comprobar esta triste realidad. Ahora, los mecanismos de comercialización, los mecanismos de dar un valor agregado a los productos agropecuarios, etcétera, pero por supuesto que es necesario, y la hemos venido planteando, pero si el Estado ecuatoriano, por más de tres décadas, le queda debiendo al sector productivo, porque no hay por lo menos un censo agrícola, no han destinado recursos económicos para fortalecer este sector, y sabiendo que el sector agropecuario es el que genera mayor cantidad de empleo, y ahí está la dinámica económica, etcétera, se han olvidado, y no solamente este gobierno, muchos dirán, es que el último gobierno apenas está en cuatro meses o cinco meses, sí, pero el sector agropecuario ha sido totalmente abandonado, del cual el área rural en su mayoría vive, y de acuerdo a esa realidad que vive el sector campesino, el pequeño y el mediano productor, las ciudades, las metrópolis, hay cómo comercializar y por lo menos comprar papas, habas, hortalizas, al precio que definitivamente no cubre ni siquiera la inversión que hacen el sector productivo, o que la nacemos nosotras como mujeres también, que sembramos hortalizas o producimos leche, en el caso mío personal también, esos son los ingresos que uno se tiene. La explicación es clara, doctora, el por qué ustedes defienden el tema del precio de los combustibles, pero aquí también no hay una contradicción, teniendo en cuenta que ustedes también defienden la Pachamama, y los combustibles a los que ustedes defienden en cuanto al subsidio que el gobierno otorga, es un contaminante para la Pachamama. A ver, no creo, alguien dijo, dejemos de filosofar, nosotros por naturaleza, porque convivimos diariamente con la madre tierra, somos defensores de la madre tierra, y el resto que habla de todo un discurso de la protección de la naturaleza, y la vida práctica no lo hacen, lo que hacen es ayudar a contaminar, y eso es lo que estamos nosotros siempre defendiendo, a que no se haga eso, o el producto invernadero en estos momentos, el cambio climático en el que está viviendo el mundo, el movimiento indígena, el movimiento campesino, siempre tratando de proteger la vida de todos los seres humanos. Es necesario, por supuesto, hacer una transición, pero ¿por qué tienen que afectar únicamente a los que más pobres o empobrecidos somos en el país? Es donde se tiene que analizar incluso el tema de la focalización que se ha venido hablando desde hace rato, no han presentado hasta este momento de parte del Estado ecuatoriano, por ejemplo, técnicamente, cómo podría ser esa focalización y que sea efectiva, ¿no? Y no tengan problemas de que, como antes que subiera el precio de la combustible, estamos conscientes que había mucha fuga por las fronteras. Pero igualmente, para que no haya esa fuga, debe existir un estudio técnico sobre el tema de la focalización, y es necesario hacer una focalización de los combustibles, y puede ser uno de los puntos medios que se acuerdan ahora en el diálogo entre la organización indígena y el gobierno. Esto no quita que, más allá también del precio de los combustibles, esté el tema de la desnutrición crónica de nuestros hijos, más allá también del precio de los combustibles que se liga cuando no, está el tema de la educación, de cómo ingresan nuestros jóvenes al sistema educativo, que todavía hay trabas grandes. ¿Cómo accedemos al tema de la conectividad con nuestros niños, o con un servicio básico, que en este momento tampoco los sectores empobrecidos, no solamente del campo, sino de las propias ciudades que no tienen acceso a internet, cómo se soluciona eso? ¿Cómo hacemos de que haya otros mecanismos de que hagamos de fortalecer la producción agroecológica para no contaminar a la madre tierra, no contaminar el agua, no contaminar el aire, que todos necesitamos vivir en un espacio digno como los seres humanos? ¿Cómo hacemos el tema de la asistencia técnica? ¿Cómo hacemos el tema de los créditos? O sea, tenemos que ver más allá y la solución tiene que ser de manera global, sin perjudicar al extremo a los que menos tienen. Doctora, usted plantea y devela temas que son trascendentes para el país. El tema educativo, yo soy un obsesionado con el tema de la educación y me parece muy bien, así como los otros temas que los acaba de decir, pero son esos los temas que no los mencionan ustedes y se fundamentan solamente en el tema de los combustibles y de ahí es que las críticas, yo le hago muy poco caso a las redes, sin más hago opinión pública de medios tradicionales, se los califica de que están a lo mejor defendiendo a quienes no deben defender con el tema del subsidio a los combustibles, pero ese es otro tema y quiero puntualizarle ahora el fundamental. ¿Van a continuar con las protestas después del diálogo con el presidente Lazo? Porque recuerde que un diálogo para llegar a acuerdos toma un tiempo. Los transportistas tuvieron cuatro meses de diálogo con el gobierno para llegar a tener un tope en la fijación del precio de los combustibles. Debo entender que ustedes también deberán tener un tiempo adecuado para saber si todos estos requerimientos, combustible, educación, asistencia tecnológica, asistencia económica, como lo ofreció el presidente entonces candidato en campaña, debería comenzar ya a llegar ese crédito al 1% a 30 años plazo para ustedes que son productores serios y tener una comercialización porque el plan también que el gobierno ha planteado respecto a la administración infantil, debo entender que comienza a caminar. A ver, usted ha dicho perfectamente, el acuerdo que llegaron de los análisis que han tenido durante cuatro meses, dicho por el señor presidente de un sector de los transportistas, justamente con un sector de ellos, acordaron sobre el precio de los combustibles, de subir de 1.61 a 1.90 y de 2.50 a 2.55. Por ejemplo, ahí no hubo una seriedad de parte del Ejecutivo cuando la mayoría de los ecuatorianos, los ciudadanos estuvieron exigiendo que se congelara el precio de los combustibles al precio que se encontraba incluso al 20 de octubre, pero pasó todo lo contrario con fecha 22 de octubre. Creo que eso no es la manera de responder a las demandas justas de los y de las ciudadanas. Obviamente aquí, si es que se hace las movilizaciones o no, va a depender del diálogo y de la respuesta concreta que se dé. Al punto número uno, que es la exigencia ciudadana, porque ese es uno de los puntos más álgidos. Obviamente que el resto de puntos no se puede concretar todo al 100% hoy día, pero tiene que haber la voluntad política de discutir, de analizar y de tomar decisiones a través de un debate, de un diálogo constante, a través de mesas técnicas, pero que no pasemos únicamente dialogando y dialogando y que no haya productos. Que haya una hoja de ruta en ese término para ver hasta cuándo se analiza el tema de la focalización, hasta cuándo se analiza de cómo reducir los índices de la desnutrición crónica, etcétera, etcétera. Pero no se puede pasar dialogando a los cuatro años que va a tener el gobierno o viene el otro y seguimos en diálogos. Tiene que haber una respuesta concreta a cada uno de los puntos y en el caso del primer punto, que es una demanda ciudadana, tiene que ser hoy día que se dé una respuesta adecuada y de eso va a depender que salgan de manera satisfecha de la reunión y en este caso la Organización Nacional Indígena Conaye. Y si no hay una respuesta positiva, yo al menos creo que ellos se convocarán a una asamblea, a un consejo ampliado y tomarán las decisiones dentro de esa estructura como históricamente lo han venido haciendo. ¿No provocarán el caos que permita que lo resuelto por la Comisión de Garantías Constitucionales tenga asidero cuando ellos puntualizan que aquí hay una conmoción política y social para destituir al presidente? ¿Formarán parte de eso? A ver, primero el movimiento indígena no ha formado caos jamás. Siempre las protestas del movimiento indígena ha sido en el marco del respeto, obviamente, y también siendo frontales y exigiendo los derechos que les asiste a los ecuatorianos. Jamás los luchos del movimiento indígena ha sido desde y para el movimiento indígena y eso le consta a los ciudadanos, a los ecuatorianos en su conjunto y en ese marco de la lucha histórica la Conaye seguirá obviamente exigiendo los derechos que le corresponden y también defendiendo el derecho individual y colectivo de los y de las ciudadanas. Doctora, le quedo agradecido por su comparecencia y una puntualización. Mi señora que siempre me está observando ayer que le envié el flyer de promoción de la entrevista me decía, te has comido la zeta en el apellido de la doctora Cecilia. Y yo le digo, no, le digo, el apellido de ella es Velázquez. ¿Se le comió la zeta en el registro civil a su papá cuando la inscribieron o qué pasó? Yo prefiero que en el registro civil se hayan, hayan comido la zeta y así me vuelven latinoamericana pura y ecuatoriana originaria, si no, ya saben de dónde defienden el apellido Velázquez. Pero bueno, bueno, el resto de mi familia tienen siempre con zeta también, ¿no? Pero nosotros hemos respetado obviamente la partida del nacimiento y la cédula del igual. Doctora, muy gentil y gracias por su respuesta. Se puede conversar con usted. Igual.